Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de eso Por su mayor ingeniero Tijuana Obre Amigos, el tema que vamos a tomar el día de hoy Es un tema que regularmente mucha gente Clientas y clientes también Nos habían pedido Ya que es El perfume Michael Kors De mujer obviamente Trajimos para esta temporada El perfume Michael Kors más vendido Que es el Wanderlust Que está ahí En unos momentos vamos a hacer el unboxing Ok, para los que siguen oyendo muchachos Les decía que este es un perfume Michael Kors Que acabamos de traer a la tienda Obviamente es de mujer Es un perfume para mujer que nos habían pedido Pues varios tiempos, ¿no? Los clientes y las clientas Regularmente cuando venían Nos preguntaban si teníamos perfumes Michael Kors Y pues desgraciadamente No manejábamos Michael Kors Pero afortunadamente ahorita ya traemos Ya tuvimos Y ya compramos Michael Kors Satisfaciendo a todas esas clientas y clientes Que nos los habían pedido para su esposa Vamos a estar haciendo el unboxing O voy a hacer el unboxing Mejor dicho Del perfume Wanderlust de Michael Kors Cabe mencionar antes de hacer el unboxing Muchachas, muchachos Que esta fragancia es una Fragancia obviamente De la familia Empatía Oriental Floral Para mujeres Esta fragancia relativamente es nueva En el mercado Ya que fue lanzada en el año 2016 Wanderlust de Michael Kors Esta que tenemos aquí en la mano Fue creada Más que nada Y obviamente Nada más y nada menos Que por Aureen Wachart Una perfumista de origen francés Si me equivoco Corréjanme Les voy a estar dando Más que nada Las notas de salida Las notas de corazón Y las notas de fondo Las notas de salida De este perfume Es la leche de almendras La bergamota Y la pimienta rosa Que le hacen Una salida muy buena Una salida Algo ruda Ahumada Muy rica Las notas de corazón Es el yasmín Y el clavel Y las notas de fondo Por último Es El sándalo Y la madera De cachamir Una vez más Dicho esto Vamos a comenzar Con el unboxing Y pues lo voy a estar Restapando Para que lo miren Para que lo conozcan Y para que si tengan Alguna duda O algún comentario Que quieran hacer Respecto a este perfume Lo pueden hacer En los comentarios Ya saben Que yo los veo Con todo gusto Si tienen alguna pregunta Pues es el momento De hacerla Así que Vamos a empezar Una caja De color rosa Que se va difuminando A un color dorado Plástico Perfectamente adherido A El celofán Perfectamente adherido A la caja Perfectamente sellado De los dos lados Número de confirmación Abajo Y pues la barra La barra De clave Del perfume Enfrente dice Con letras Resaltantes Al tacto Magiuncors Wanderlust Que ese es el modelo Esta es la presentación Que yo tengo a la mano Pues la presentación De 3.4 onzas O bien 100 mililitros Hecha en un glamoroso Y un rico Uda perfume Ok Una vez dicho esto Vamos a Pasar a destaparlo El perfume Que se va a quedar Como exhibición En la tienda Sale Se abre También cabe mencionar Que acá arriba Miren Aquí se dice No sé si se acaba De entrar a la cámara Dice Michael Kors Con letras También sensibles Al tacto Se abre Trae una leyenda Aquí No sé Para los que sepan Inglés Design for adventure Romance And discovery Me imagino Que debe ser Diseñado Para la aventura El romance Y el descubrimiento Se abre Y Pues aquí tenemos El perfumito Michael Kors Es un perfume Bueno Es un perfume Que se enfoca Y le tira Al público Enfocado al público Más juvenil Es un perfume Bonito Tanto de diseño Como de olor Como de fijación Michael Kors Wanderlust Fue lanzado En el año 2016 Si más bien No recuerdo Si mal No recuerdo Es un perfume Perfume que se ha ganado Fama por ser Un perfume glamoroso Ser un perfume sexy Algo pícaro Juguetón Y sumamente durativo Este perfume Se recomienda usarlo En temporadas De otoño Invierno Un perfume Que está adecuado Que está adecuado Para cualquier Tipo de ocasión Para cualquier Tipo de situación Y para la mujer Moderna Del día de hoy Todos No se conocen Michael Kors Deben de saber Que tanto Sus bolsas Su ropa Y sus modelos Tienen modelos Sumamente llamativos Y no se quedan Atrás Con su gama Pues de perfumes Que es lo que tenemos Aquí Ideal para regalo Recuerden que contamos Con sistema apartado Este fue el unboxing Del Michael Kors Wanderlust Espero que sigan Teniendo un excelente día Y los esperamos En tienda Bye Bye